Buen día, Waldin. Muchas gracias. Familia, muy buenos días. Hay que empezar este día con el pie derecho. Oigan, una de las características que nos define como seres humanos definitivamente es la curiosidad. Y no me vas a dejar mentir, desde bebés observamos el mundo que nos rodea y todo, pero todo, absolutamente todo nos llama la atención. Y conforme vamos creciendo, podemos ir aplicando lo que aprendemos con base en pruebas y sobre todo con errores. Y nos pasamos la verdad que la vida experimentando nuevas formas de hacer todas las cosas de ver la vida y de reaccionar a las circunstancias que nos toca vivir. Pero a veces nos acomodamos en una zona de confort y la verdad es que nos negamos la posibilidad de probar un cambio. Qué feo es eso, ¿no? Por eso propongo como intención en esta mañana que sea experimenta. ¿Les late, muchachos? La voy a escribir al final. Vénganse para acá. Quiero experimentar algo diferente. Ya va. Yo pensé que ya no nos ibas a invitar, mi saludo de salud. Por mí no los invitaba, la verdad, pero pues hay que experimentar. ¿Vamos a cruzar a las sillas o qué? Por favor, pásenle, pásenle, bellas damas. Bellas damas. Bellas damas. Oigan, experimenta. Qué padre palabra, ¿no? No sé si se acuerdan cuando eran niños y hacían experimentos en la escuela o en la casa con todo lo que tenías enfrente, ¿no? Bueno, lo que quiero es que, por favor, recuperen esa curiosidad innata y sobre todo date la oportunidad de probar esas cosas nuevas. Pueden ser sabores, pueden ser deportes, experiencias, cosas que te parezcan atractivas e incluso algunas que te causen miedo porque a veces no hacemos las cosas porque tenemos mucho miedo, ¿no? Se paraliza. Atrévete a enfrentarlo y sobre todo a probar que no había razón para sentirlo, ¿no? Puedes experimentar, no sé, con la comida. Por ejemplo, yo en la cocina de solteros todos los días tenemos que experimentar y hacer creatividad y a veces nos sale bien, a veces nos sale mal. Por eso digo que todo esto se basa en prueba y en error y muchas veces los errores son los que van adelante de nosotros, pero eso es lo que nos hace actuar y ser mejor persona, ¿no? Seguro vas a poder inventar, no sé, combinaciones nuevas que te conviertan en el chef favorito, como yo soy aquí el chef... Ay, ya, no es cierto. Ay, ya, ya. No soy el favorito, muchachos, pero lo intento, ¿no? No sé. Ni chef soy tampoco. Dirían por aquí otros que no son chef tampoco. Oye, trata de usar una nueva forma de comunicarte, no sé, por ejemplo, escucha más a los demás y habla menos. ¿Te cayó el saco, Cristian, el 20? Sí. Te digo. Eso te va a ayudar a, no sé, a comprenderlos mejor y a conocernos mucho más. Así que, bueno, rétate a ti mismo probando actividades que hasta ahora, bueno, no te has atrevido a intentar. A mí me queda muy claro, Luzma, que estabas con lo de la guitarra y ayer te escuché que decías, es que me dormí y no agarré la guitarra. O sea, estás intentando hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, probarnos a hacer las cosas. Oye, y que eso, ¿no? También ha sido un ejemplo para mí en la cocina. ¡Ay, no es cierto! Pero sí, he intentado nuevas recetas de Natalia. Estás empezando una nueva forma de ejercitarte también ahorita. También, exacto. La cosa es que hay que experimentar y no quedarnos en la monotonía de todos los días, ¿no? Sí, le cambias, te motivas con cosas nuevas. Pero es impresionante. Te pones un reto, el que quieras, no sé, aprender un idioma que a lo mejor tenías ganas hace años y no lo has hecho. No, y ahí te estás yendo algo muy extremo a lo mejor, ¿eh? A lo mejor el despertarte y lavarte los dientes con la otra mano, experimentar otro camino hacia tu trabajo. O sea, cosas tan sencillas, tan cotidianas. Pa, voy a experimentar un nuevo peinado. Exacto. Y no saben cuál sería un buen experimento. Y ahorita que los escucho me quedé pensando experimentar ser tú mismo. Decir lo que quieras, ser congruente y a ver qué pasa. Eso sí es de valiente. A ver qué sucede con tu pareja, a ver qué sucede con tu familia, con tus amigos. Poder decir tus miedos, tus tristezas. Es importante lo que estás diciendo. Eso se me hace padrísimo. Hay que experimentarlo y a ver qué pasa. Es importante quitarte el qué dirán, el qué van a decir de mí. Imagínate que un día estás tú solo en este mundo y tienes que... O sea, que es el último día de tu vida, por ejemplo. Sí. ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? Ya no te importan los demás. Oye, que se te ve fea la barba, que si traes el ojo rojo, que si el aretito, que si... ¿Qué te importa, hombre? No le puedes dar gusto. Y así deberíamos de vivir, como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Y sabes qué pasa, que luego no nos damos cuenta? Y siempre dicen, oye, a los 40 o 50 años, que me importa lo que digan los demás, estoy en un broncón, ¿no? ¿Por qué no hacerlo desde jóvenes? Que no me importa lo que digan los demás. Tomo mis propias decisiones, cometo mis propios errores y aprendo de ellos finalmente, ¿no? La vida no está en mi contra. La vida está a tu favor, nada más que tienes que saber cómo aprender de cada una de las cosas que te pasan. Siempre, yo siempre lo decimos, ser responsable de lo que dices, no de lo que entiendas. Así que no te importe, tú experimenta, atrévete. Y creo que es la única forma, además de aprender, experimentando cosas nuevas, emociones, como decías tú, Pau. Hay que experimentar con todo lo que tenemos dentro. ¿Y como lo dices, Pau? ¿La vas a apuntar, Valerio? Sí, la voy a apuntar. Como dices tú, también experimentar con la pareja. Caemos en la monotonía y luego ya da flojera y entonces ya es como... O sea, ya hay salto del tigre, de plano. Pero ahora, sí, pero de reversa. Ah, eso está cool. De reversa, mami. La voy a apuntar y cualquier cosa, pues me quedo para allá. Ya vas. Vamos a experimentar, muchachos. Yo voy a experimentar obra de teatro nueva, vas a ver. En poquito tiempo. Les voy a dar una sorpresita. ¡Cálmate, notición! Les voy a dar una sorpresita pronto. ¡Mauricio! Voy a experimentar. Me prendió el foco y dije... ¡Ay, por qué no! Toda la vida, desde que entré a actuar, perdón, a conducir, siempre y todos los años hago una obra de teatro. Pero ahorita hace como dos o tres años que no lo había hecho y creo que ya es momento. ¡Es momento! ¡Qué padre! Es que te lo fijas en la mente. ¿Algo? Siento como que las cosas se organizan para que sucedan. Obviamente que tú haces lo que tienes que hacer y empiezas a leer guiones o lo que sea. Pero cuando te fijas algo en la mente, es impresionante cómo se empiezan a abrir puertas. ¿No les ha pasado eso? Por ahí dicen que ten cuidado con lo que piensas porque se te cumple. Ya se puede considerar. ¿Y saben qué? Yo estoy piense y piense. No sé por qué Nacho Lozano. ¡Ay, qué raya! Piense y piense. ¡Va a cumplir! ¿Será que está aquí enfrente Nachito Lozano? ¿Cómo estás, hermano? Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.